Hola amigos, aquí estamos un día más y suerte a Mark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Dragon Quest VIII, el periplo del Reymah Titan 3DS. Y lo dejamos justamente por aquí, en el último capítulo hicimos, hemos hecho un par de capítulos ya de la arena de monstruos, conseguimos pasar 4 niveles de la arena de monstruos y a partir del nivel C vamos a hacerlo de manera individual, ¿vale? Porque se necesitan enemigos, que, bueno, enemigos no, monstruos, ¿de acuerdo? Hay que reclutar que sean bastante propicios, ¿vale? Y nada, antes de continuar, como estamos continuando la misión, las misiones, en vez de hacer realmente capítulos sueltos de las fotos, de las fotos que tenemos en Puerto Horizonte, vamos a hacerlo directamente mientras proseguimos la aventura, ¿vale? Y si nos falta alguna, pues ya volveremos poco a poco, ¿vale? Así que, lo que vamos a hacer ahora mismo va a ser venir aquí y aquí lo que tenéis que hacer es hacer una foto al foso de monstruos y una foto a Morrie, ¿vale? Si hacemos una foto al Morrie, tomamos y la inmortalizamos, hemos inmortalizado dos, seguramente el foso también, venga, yo que sé, tío, o sea, mira, no me voy a... aquí a partir la puta cabeza, ¿me entiendes? Si eso te parece a ti, una foto al foso, me parece perfecto, tío, yo no soy el artista vanguardista. En fin, a lo mejor el foso es el que tiene Morrie en su alma o algo por el estilo. Total, que teníamos que hacer una foto y guardarlo, ¿vale? Otra cosa. Vale, vamos a continuar y... Lo que tenéis que hacer también aquí, que lo he hecho fuera de cámara, es matar a 30 bichos de estos que son tigreses, ¿vale? Cerca del castillo de Trodain, ¿vale? Hoy continuamos la aventura, ¿vale? Para los que querían continuar. Vale. Y son estos, tenéis que matar a 30, ¿vale? Tenéis que matar a 30 bichos de estos tigreses. Yo ya he matado a 30 y cuando matéis a 30 se va a desbloquear un enemigo nuevo, ¿vale? Así que vamos a ir por aquí. Joder, vaya árboles última generación. Da gracias que esto lo movía una 3DS. Da gracias. Y en fin, yendo por aquí, esa colinita que tenéis allí, ¿vale? Va a ser el sitio indicado para... Madre mía, pero si sería más que unos joros. Y ya más que su puta madre, ¿no? Madre mía. Hermano, ¿cuántos quilates vale tu culo? En fin, vamos a ir adelante. Y vale cuidado de no chocaros con un puto limo. Y vamos a ver pedazo de animal. Oh, qué guapo. Vale, lo inmortalizamos y también podemos darle unas cuantas hostias. Es posible que suelte algo. No huyas, no huyas, no huyas. No huyas, culete gordete. No huyas. Al final todos son irresistibles. Vale, gadorado. Gadorado. Vale. Vale, como te digo es bastante fácil, ¿vale? Y además que se ha pausado un turno. Pues ya ves tú. Vamos a meterle un buen palizón al pobre. Con un turno igual. Ya está. Decidito helada. Su puta madre. Buen ataque, sí señor. Pero, boom. Perfecto. Uno menos. Da 150 experiencias solo. Es posible que tenga algún drop extraño, ¿vale? Es posible. Pero bueno. Nunca lo sabremos. Podéis volver aquí si queréis. Y queréis volver a explorarlo, ¿vale? Pero yo no quiero. ¡Ja, ja! En fin. Continuemos. Y ahora sí, vayamos dentro. Y aquí dentro vamos a hacer una foto a este esplendoroso lugar. ¡Pow! Conservamos la foto. Foto protegida. Y ahora sí. Lo único que tenemos que hacer es ya entrar hacia adentro y coger todos los objetos, ¿vale? Muy bien. Pues para entrar hacia adentro. Vale. Ahora lucharemos con algunos enemigos de dentro. Estos son los enemigos más poderosos. Aquí da un salto de dificultad bastante gordo el juego. Me suena a mí. Porque vamos a ver a soldados. Soldados con armadura. Armaduras metálicas de esas de robo mecánicas hijas de puta. ¡Puah! No veas. Es que no veas. Muy bien. Vamos a luchar con ellas. Vamos a ver. Robo armaduras. Muchas veces atacan doble. ¿Vale? Por lo mejor estas no porque son armaduras bastante de poco nivel. Pero muchas veces atacan doble y quitan un puto huevardo de vida. Son muy débiles a explosiones, ¿de acuerdo? Utilizad explosiones con ellas. Muy, muy débiles. Y... Oh, se me ha olvidado ver una cosa en el bote de alquimia. ¡Uh! Dragobichos. Estos dragones... Estoy a tanto nivel que huyen de mí. Estos dragones, ¿vale? Son bastante poderosos, ¿vale? ¡Uh! Armaduras de asabache. Oscuras como la noche. Oscuras. Vale, estas dos armaduras son lo mismo, me parece. ¡Oh, no! Parece que son débiles a fuego. Perfecto. Vale, quedó una armadura. Dios sabe por qué, tío. No le hagas un golpe machacante. Ah, bien, mira. Dos monedas de oro, de verdad. Lo del robo de monedas me parece una puta fantasmada. ¿Cómo que dos monedas, tío? ¿Cómo que le robas dos monedas, tío? Robar el 20 o el 30 o el 50% del total de ese bicho. Pero, tío, dos monedas, loco. Eso, tío, hermano. De putas monedas. ¡Uh! Estos medulimos creo que ya hacen semicuración a los enemigos. Y son bastante molestos, son molestos, realmente. Aquí hay unos, creo que hay cuatro mini medallas. Ya cogimos una de la derecha del sitio, ¿vale? Que ya fuimos al principio del juego para coger la llave mágica para abrir todo tipo de cofres, ¿vale? Por lo tanto, no vamos a volver. O sea, si queréis, podéis cogerla desde la derecha, ¿vale? Muy bien. Pues aquí podemos ir directamente a la sala del cetro para verlo. Y veremos una pequeña animación, ¿vale? Una pequeña... Joder. Aquí está. Vale, escena... Que la verdad es que es un poco triste, ¿vale? Pero vamos a verla, ¿vale? Porque aquí estamos, no por la tristeza, sino por la historia, ¿vale? Y intentar comprender la historia. Vale. Aquí está. Esta es la sala, ¿vale? Vamos a entrar aquí. Y vamos a subir por esta sala. Y vamos a ver una escena bastante chunga. Fue este círculo mágico lo que nos salvó a María y a mí de las espinas. Un círculo mágico trazado por mis antepasados para proteger el mundo de la devastación. Ah, no, ese es otro. Del poder del cetro. Pero solo pudo protegernos a nosotros. Bueno, habrá que hablar con Dolmy. Debemos estarle agradecidos. Aunque lo estaría mucho más si también nos hubiera protegido de estas vejadorias transformaciones. Yo creo que has salido incluso ganando. Vamos a esperarnos a ver el porqué. Vale, no hay absolutamente nada más. Todas las salidas están bloqueadas. Ya para ver esta escena. Y aquí sí que hay una cosa muy épica. Esta creo que es la sala de Medea, ¿vale? Y como veis tiene un pequeño piano. Medea solía tocar aquí el piano. Es que es citamente. Pero no creo que sus cascos sean tan ágiles como lo eran sus dedos. Hombre, tampoco creo que toque con cascos. La madre que me parió. ¿No te imaginas? El primer caballo que puede tocar el piano. ¡Qué situación estás desdichada! Pero juro que te veré recuperar de tu forma en violación a esa hija. Vale, pues... Vale, pues ya está. Vale, lo que tenéis que hacer ahora mismo es hacerle un buen... Una buena foto al piano, ¿vale? Y quedarla inmortalizada, ¿vale? Ya tenemos otra. Y ya continuamos otra vez. ¡Bup! Vale, y aquí hay un objeto muy importante para la creación de un arco. ¿Vale? Está justamente aquí. Que, macho, realmente lo que estás haciendo es robarle a... A prendas íntimas. Es este liguero. ¿Vale? El liguero sirve para crear un muy buen arco. No me digáis... ¡Oh! Vale. Este enemigo es un... ¡Oh, fuck! Este enemigo es un burbujimo, ¿vale? Vamos a quitarlo. Vamos a hacerle una foto también. No hace falta hacérselas ahora porque luego encontraremos mil. Vamos a protegernos. Y vamos a ver si podemos matar... ¡Oh, me ha visto! ¡Joder! Vamos a ver si podemos matarlo. Vamos a equipar la lanza. ¿Vale? Vale, vamos a ver si podemos matarlo. Si no salga con nadie, porfix. Y... Ataca. Perfecto. Vamos a ver si podemos hacer un ataque de estos crítico. Por ahora no tengo nada con Yangus. ¡Oh! Por lo tanto, no puedo... Tengo una hacha para hacerle también un ataque crítico. Pero no hemos podido hacerlo. Vale. Bueno, tampoco pasa nada. Voy a quedarme con la lanza a partir de ahora ya. Que lo tengo súper, súper subida. Vale. Y hemos cogido los objetos bastante importantes que hay por aquí. ¿Vale? Ya no hay absolutamente nada más. ¡Uh! Una Dibalga Mora. ¿Qué hace? Y la Dibalga Mora. ¡Uf! Hay un montón, ¿eh? Bien. Matando a los que pueden curar. That's what I like. Vamos a partir cabezas. Dos menos. ¡Joder tú! La explosión quita una locura. ¿Qué tanto maldito puede hacer que pierdas un turno a todos? ¡Joder! Y lo han perdido dos. Lo veas. Vale. A mamar. La lanza no sale del todo mal. Este ataque está bien, pero claro. Con el... Vamos a ver. Con el boomerang es que aciertas a todos, ¿sabes? O sea, le haces una escabechina bastante más gorda. O sea, que está bastante más bien. Bastante más bien. Muy bien. Ah... Era por arriba, entonces. ¿O no? Estoy un poco perdido en este sitio. Vamos a ir por aquí. Perfecto. Vale. Y aquí podemos entrar otra vez. Y hay aquí una zona que no podemos abrir por ahora, ¿vale? Haré un vídeo especial cuando podemos entrar, pero ahora no podemos. Vale, no hay nada por aquí. Esto no lo habíamos visto. Por aquí no hemos ido. Así que... Vamos. Vale. Y es esta. Aquí, por aquí, no podemos entrar. Por ahora, ¿vale? No podemos ir. Pero sí que podemos acoger un par de objetos bastante importantes. Aquí salimos del fuera del todo. Está bastante guay. Vamos a ver si podemos ver alguna... Alguna escena. Mira. Ese es un... Un cantante. Un bardo. La maldición dice que debe haberle subido en un profundo sueño. ¡Bof! Esos sueños que te haces como una especie de... Cuando te metes una siesta a las 3 y media o 4 de la tarde que viene reventado de trabajar o del insti. Tío. Y dices, mira, voy a hacerme una power nap. ¿Sabéis? ¿Sabéis? Una power nap de estas. ¿Por qué salgo por aquí? De decir, mira, 15, 20, 25 minutos, me levanto y estoy como una... Como una puta bestia, ¿sabéis? Y de repente te duermes. Y han pasado 27 horas. Te has levantado y reventadísimo a las 9 y media en la noche. No has hecho absolutamente nada de provecho. ¡Ja, ja! ¡Ay! Buenas power naps. Y te odias a ti mismo. Bueno, de aquí. ¡Uh! Esta es la zona que... ¡Oh, no! Me voy a soltar spoilers. Pero bueno, en esta zona la visitaremos mucho más adelante. Es en otro estado. Vale. Pues eso. Yo de aquí quiero realmente hablar bien, muy bien de las siestas. A mí me encantan las siestas. Y la verdad es que... A mí sumirme en un sueño también bastante tocho después de hacer cosas. Pues también no es que me desagrade realmente. Pero las power naps son la puta hostia. O sea, te pones las pilas que flipas. Eso. Y un café. Y duras hasta las 7 de la mañana si quieres salir de fiesta o si quieres estudiar. Por ejemplo, yo siempre hacía café y power naps antes de estudiar o hacer cualquier cosa bastante tocha. Pero bueno. Hostias. Ya veis. Eso está hecho un desastre. Vale. Pues no podemos pasar tampoco por aquí. Y por aquí no había tampoco... Pues no. Por aquí no había nada. Muy bien. Pero una cosita menos. Y recordad que podéis ver el minimapa bajo. Y eso está bastante, bastante tochete. Realmente. Vale. Y esto solamente es por aquí. Vale. Esta planta baja. Tenemos que subir entonces arriba. Y... Tendríamos que ir por aquí. Lo que tenemos que ir es a la planta este. Vale. Y hemos cogido todos los objetos pertinentes y necesarios. Pero claro. Esto está cerrado. ¿Verdad? Esto está cerrado por aquí. No podemos pasar. No. Vale. Pues tenemos que ir para arriba. Otra vez. Para arriba. Y ir abajo a la derecha. Vamos a ver si se puede ir por aquí. No. Por aquí no se puede ir. What the fuck? Ah, sí que se puede. Vale. Es por aquí. Por aquí. Vamos a luchar contra este. He luchado ya, coño. Vale. Estos enemigos son muy débiles a hielo. Y a ataques como la espada. La draco espada. Les quita un puto huevo de vida. Este es el ataque más fuerte que tienen. Quitan 30 de vida absolutamente todos. Es lo más bestia que tienen. Tuma. Flash. Ah. Vale. Una menos. Ya hemos luchado creo que contra todos los monstruos de la zona. Y ahora sí. Vamos a proseguir. Y creo que aquí está la última. No. La última mini medalla. Hemos cogido ya dos. La última mini medalla. Ahí está. 29 monedas que son súper esenciales. Que se unen a las 22.000 que tenemos. Eh, eh, eh. Yo no digo nada. Pero siempre. Un fajo lleno de billete. Mucho mejor. Aquí por ejemplo. Es donde Sword. El héroe. Ah. Se levantó. Se levantó de este sitio. Sabéis. En la. Bueno. En una de las escenas. Que luchamos. Luchando contra el Geyser. De acuerdo. El primer jefe del juego. Se despertó justamente aquí. Estaba justamente aquí. Seguramente haciendo. Haciendo guardia o algo así. Está guapo. Está guapo. Está guapo que enseña en los mismos sitios. Que aparecen. Vale. Joder. Pobre gente. Toda destrozada. Esta preciosa música angelical. Bueno. Y este sitio lo visitaremos dentro de poco. ¿Vale? Ya. No. ¡Uuah! Me iban a hacer un bukaque. Entre un dragón. Y uno robó armadura. Buah. Que día más raro. ¿No? ¡Bum! Buah. Muy bien vestidas. Esto está muy muy bien. Porque ataca a todos. Pero quita un montón de PM. Pero ahora tenemos. Realmente tenemos un montón de magia. Realmente. ¡Bum! Cuando le metes un drago espinazo en el costado. ¡Vale! ¿Aquí no veo una entrada? ¿Por la izquierda? Ah no. Era la primera planta. ¡No! ¡Pequeño! Vale. Sí. Ya están huyendo. Huyen de mí. Y eso que quiero subir unos cuantos niveles. ¡Jo! 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 Vale. Quiero subir unos cuantos niveles dentro de poco. ¡Tío! Es tan gordo, tío. El bicho este de espinas. La madre del cordero, loco. ¡Uh! Un trozo de alzargema. Este es de los mejores objetos del juego. Es para que haya quesos. ¿Vale? Si creáis quesos, o estás haciendo una build de quesos. Solo queso. Solo producto lácteo. Una build de producto lácteo. Está muy bien. Está muy rota en este juego. Lo que pasa es que Munchi, hermano, come tanto queso que luego se tira unos pedos. La madre que lo parió. Mira a este tío. Mira a este tío mirando en vuestra mueca de desesperación. El pobre hombre aquí. Está literalmente rezando a la diosa. Y de repente se convierte en planta. La madre del cordero. Mira, este es muy bueno. Aquí hay otra escena. ¿Veis? Este pues, esto creo que es el... Es uno de los magistrados o algo así de Trode. Si hablamos con él. ¡Oh, mi pobre ministro! La maldición te ha desfigurado. Y también. Aunque lo cierto es que se desaron mitad de la noche. ¿Qué hacías en el salón de la justicia? En mi trono. ¡De justo a la sentación estar en el trono, ¿verdad? Bien, tu secreto quedado. Descubierto, viejo necio. ¡Córtale la competencia! Bueno... En fin. Aquí había una cosa muy tocha. Estas hachas... Siempre hablaba con mi mejor amigo que jugaba a este juego. ¿Sabéis esta hacha que me recuerda? A la película, esa animación que... Es que no me acuerdo cuál era. Era como una especie de mundo encantado donde había un pavo que era ciego. Y había dos bichos... Dos dragones que eran dos cabezas. Uno era Gai... Gai... No, era... ¿Era Pesci? Uno era Pesci y el otro creo que era... ¿Tarantín? No, no sé. Pero estaba muy guapa, tío. Y esas hachas me recuerdan mucho a un personajito que... Era literalmente una pequeña hacha. No sé, no es muy buena la película, pero bueno. Realmente está... Sí que tiene momentos buenos, pero no es muy buena de esas bajas de animación. Pero bueno. Oye, yo creo que ese. Que si te gusta. Bueno, y si alguien la sabe, pues eso. Decidlo en los comentarios. Porque es un puto peliculón. Vale, aquí creo que está la última... ¡Pau! Mini medalla. ¿Vale? De la zona. Que es literalmente lo único que nos preocupa. Y atañe. ¿Vale? ¡Ah! ¡No! ¡Vino! Vino no se puede tirar de ninguna de las maneras. ¡Suer! ¡Chupa! Y el vino también. Bueno, ya hemos llegado al final. ¿Vale? De la mazmorra. Que es justamente este. ¡All right! Y llevamos 18 minutos. 18 minutos. Y ahora voy a ver una cosita que no sé si tengo que hacer una foto por aquí. Vamos a ver a las fotos. Vamos a pegar una... No completadas. Vale. Tengo, 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 tengo. Tú no tienes nada. Tengo una camita. Tengo una... Tengo una... Tiki, tiki, tiki. Vale. Genio de los suburbios. Esto tengo que ir. El genio de los suburbios es... Sabencio. Es... No es Sabencio. Es en Villahurto. ¿Vale? Es cuando hablamos con él que quería hablar a Yangus con él. No sé exactamente cómo se llamaba. Se llamaba de una mariconada de esa manera. Es perdón. Solo me queda esta. Pues ya está. Tengo que volver a Villahurto y hacerle una pequeña foto. ¡Fin! Bienvenidos a la biblioteca. No sé si os acordáis. No sé si os acordáis. Pero ese pedazo de cacho de trozo de barco. Que medía 37,3 kilómetros. Madre de mi puta vida. Vale. Ahora tenemos que ir buscando por aquí. Vale. Hay un montón de información. También recetas. Hay cuatro cosas de lore. Realmente. Pero vamos directamente a donde tenemos que buscar. Esa información. Sobre. Ese objeto. Pow, pow, pow. Vale. Debe de estar por aquí. Seguramente ese será allí detrás. ¿Verdad? En fin. La titulada de viaje por Trondheim. Castillo de Trondheim es uno de los más bellos del mundo. Además los rumores afirman que en su cuarto piso. Se oculta un poderoso tesoro único en el mundo. Pero la persona no suelta. Prrenda. Prrenda. La verdad es que si oculta ver una cosa es cierta. Un bufón hijo de puta. En realidad el castillo de Trondheim. Si contiene un tesoro real. Aunque de otra clase. Su preciosa princesa. ¿Verdad? Y no es solo una carita bonita. Además tiene una bellísima voz. Así es. La princesa Medellín. Vale. Para visitar el hermoso reino de Trondheim. La podéis visitar en el tercer piso. Y siempre está dispuesta a abrirse de pie. No. Tío. De verdad. ¿Cómo que un premio es ver la princesa, tío? Basura es esta. El barco olvidado es este. Parece contener información sobre un antiguo barco abandonado en el páramo abandonado de Paramandia. Que sí. El grupo se enfrasca en una lectura del libro que acaba de encontrar. Es de Brandon Sanderson. ¿Te imaginas? No. Otra vez Bismore. No. Lo que descubrimos es que hace mucho tiempo, la zona donde encontramos el barco estaba en la cima de un océano. Hmm. No nos ayuda realmente ahora, pero. Si solo el océano existía, sería un plan de viajar. El hombre lobo está en París. Me cago. El puto otro de... Vamos a entrar. Abrir la ventana lunar. Esto es cuando te metes setas. Dios. La puta. Goodbye. Blue sky. Goodbye. Blue sky. Goodbye. Dios. Este sitio mola un puto taco. Y la verdad es que estaría guapo aquí algo, una misión secundaria o algo así. Pero bueno, vamos a ver si es verdad. Qué guapo que está este sitio. Mira los bongos. A mí no me engañas, tío. Este pavo aquí tiene el Dembow a tope. Aquí hay mucho arpa, mucho instrumento de viento. Dembow. Dembow. Dembow macarra. Dembow de Batman. Verano ni verano sin ti a tope. Hola. Hablando de un verano sin ti, guapo. Bienvenidos de nuevo a la tierra de la luz de la luz de la luz, los viajantes. La luz de la luz de la luz abierta pero una vez en un lugar humano. ¿Quieres vender? Para garantir un único deseo. Es misterioso de que debemos reunirnos por otra vez. Quiero una Play 5 que aún no cae. Pues mira, quiero un guiade. Un guiade para irme de farro. Muy simple. Ahora procederé a levantar 26 toneladas. Esos momentos cuando hubo una oceana en el que ahora solo hay tierra. ¿Cómo? Viste por ti en Ascanza. Ahora voy a dar forma de una memoria. La memoria del oceano que dorme en la tierra. Sí. Sí. Ah, hermano, no quiero que me cuentes tu vida. ¿Vale, tronco? Que he venido aquí. Oh, sí. Mmm. ¡Oh! Tronco. Ni poderosa ni ni pollas, tío. Seguro que tienes algunos... Tienes que hacer una tarea. ¿Qué? Tienes que pensar. Sí. Está veniendo a mí. Hay una aura que te alrededor. Lo veo. Un hueso del cielo en el mundo de la luz del sol. No hay niña 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 niña. En algún lugar, un amigo, un amigo te guiará, mis hijos bravos. Si eres una luna, tienes que traerlo a mí, y yo le daré la memoria de ese océano antiguo. Y el barco irá a una vez más. ¿Vale? Pues eso es lo que vamos a hacer, ¿vale? Lo que vamos a intentar hacer es saber dónde está ese arpa de luz de luna. Vamos a ver si alguno de nuestros amigos en este paraje extraño puede decirnos. Si alguien a quien hemos conocido en nuestro video tiene arpa de luz de luna, pues el nombre es un objeto valioso, así que yo debería que es probable que pertenezca la realeza. El arpa de luz de luna. Ni siquiera yo había oído hablar de ella en todos mis años de ladrón. Está muy bien que ese extraño... Cago en la puta, me estoy reventando la puta garganta, no voy a hacer eso. Pero eso no me ayuda mucho, ¿verdad? Podría haber sido un poco más concreto. Podría haber sido un poco más concreto, pero sí. Tenemos que encontrar el arpa de luz de luna y entregar Slash Marvy. Para que lo use para el barco, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale. Tienda y comprar... Será mejor que empecemos a buscar. ¡Dios, que de puta madre! ¡Muchas gracias por tantísima información! Vamos a ver si Trode sabe algo y si no... Utilizamos el poder de la guía que es Internet Google. Hombre, para no saber dónde está, ¿sabes? Jugando este juego 37 veces, como lo he jugado ya. Puedes jugarlo, yo creo, con los ojos cerrados. En fin. Trode, necesitamos tu ayuda. Trode, deja de levitar, que necesito tu ayuda. Estoy bastante familiarizado con el contenido de la cámara de Trodein. No hay nada como la arpa en los ceruros, la asegura. Así que buscamos otra parte. Agua de su lado. Me cago en mi puta existence. Vale. Pues... Rale realeza, ¿vale? Si no es la realeza de aquí de Trodein, que es el que ocupa el 65% del total de todo el PIB del país... ¿Vale? Será el que ocupa el 35% de todo el PIB del país en una zona un pelín más desechada. Que es... Te le regreso a nuestro precioso sitio. Bueno, precioso lugar. Bañado por los rayos de sol y dorados. Que es... Ascanta. Vale. Y volvamos a Ascanta, ¿vale? Porque seguramente sea un sitio bastante... Bastante riconino, ¿vale? El siguiente sitio que iba a buscar en los apartamentos de Marcelo. Pero... No creo que te guarde una arpa. Seguramente otros objetos de valor. Por eso de que a la iglesia he tañado tantos objetos de valor. Y tantas tierras durante tantísimos siglos. Sin pagar absolutamente de... Ningún tipo de... Mejor me caño. Vale. Veinte monedas, ¿vale? Iba a decir hojas porque estoy jugando yo solo a... A el... Octopath. Troubler. Dos. La madre que me parió, tío. ¿Has visto a la puta niña? No era una mujer horonda. Ahora es una puta niña. De la noche a la mañana, ¿sabes? Ha hecho el Healthy Fitness. Ha bajado 25 centímetros. Y ha bajado 50 kilos del peso. No está mal. Ojo, ojo. Muy bien. En fin, amigos. Antes de adentrarnos en este lugar. Vamos a dejarlo ya por aquí. Espero que os haya gustado este capítulo. En el siguiente capítulo haremos un capítulo especial. ¿De acuerdo? De a... Cómo subir de nivel fácilmente en el juego, ¿vale? Espero que os haya gustado este capítulo. Como te digo, dale a like, favoritos. Suscribiros y en el siguiente capítulo continuaremos. ¡A la próxima!